ya hola gente vamos con el correo el correo habitual buzón de premios ya hay este a gusto del dlc no lo quiero y vamos con los premios primero vamos a reclamar el premio 880 bastante bien vamos a mejorar algo para mejorar acá no vamos con esto 256.000 al 270 no falta tanto vamos con el desafío diario que es es lo mejor de lo mejor que son los de rap lo único que estoy esperando que un juego así pero de manera online pero online online sería hermoso poder jugar con la gente al que crear tu partida privada igual que en el de computar si se pudiera hacer eso sería el juego perfecto como el online que tiene el juego de moto tiene un online bastante bueno el juego de moto no sé el rosti de gp yo juego ese online pero no entiendo por qué éste no lo hacen online por lo menos el de pc en celular sería hermoso todos estarían jugándolo porque no hay buen juego bueno online por celular que no sean tan dramático de hacer esto 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 otro este llegar y jugar y todos tengan el mismo nivel no importa si tenía el auto lo único que cambiaría en la skin y el auto sería lo ideal ya que hay que hacer un buen tiempo veremos por lo menos no está en modo espejo así que eso es algo bueno todavía no tiene que ser la vuelta ahora sí bien atravese la cosa no esperaba eso ya traga ahí ahí eso bien choque ahí arriba me da velocidad esto bien voy bien creo puedo ir mejor sí pero voy bien hasta ahora bien velocidad algo doble acá algo que me sirva bien vamos 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 1,19,5 me sirve al segundo intento voy a sacar la miniatura se me olvida se me olvida ah ya es entonces hay que mantener ese auto pero el personaje no porque tiene que ser este y vamos con esta nueva fase que es el modo espejo no es que sea la nueva fase solo que en versión modo espejo igual manejarla se siente como si fuera una etapa nuevo eso es lo más raro ya esto es para acá no me van a pegar si justo el que va a segundo lugar me robó el poder es para acá si es para acá a la izquierda vamos vamos bien 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 por acá por acá no me equivoqué dice todavía tiene ese poder son cinco disparos los que tiene no ah ya esto me sirve vamos acelera se cayó no era para el otro lado ya bien por acá bien puso mi habilidad no no tan rápido que llego no perdí justo al final quiere mucho bueno por lo menos salí de segundo ya vamos a ver esta a ver como nos va bien sin ningún problema primero lo primero chocar banquitas ahora chocar todo esto chocar acá chocar eso y listo a ver hasta donde llega ahora bien estoy súper alejado del segundo lugar vamos vamos que falta poco y me desaparezco listo ya he ganado y hago un 360 no no puedo hay momentos donde ajá en una etapa paso totalmente por toda la pared andando y no me reinicia y chocar un poco nomás no salí mal pero a ver que me da me sirve con que sea un poco más rápido listo bien no justo aquí iba a saltar yo no ya me salve de no de eso no golpe arriba listo voy por el atajo me carga chocar con esa roca siempre que hago este atajo choco ahí no entiendo vamos vamos bien no no acá que me da viene un cohete y turro nitro mejor dicho vamos vamos bien eh ah sí sí cambié el auto me había olvidado que ayer jugué con el dedona yo decía por qué estoy con ese auto pensé que me había equivocado este me sirve el personaje que tengo me sirve el personaje que tengo para hacer el atajo pere attractive no pere Yep lo que me entiendo no bueno intento para que carga el poder mucho más rápido hay algunos que se demoran tanto que me estoy acostumbrando a tomar solo los amarillos ya ahí sí el nitro todavía no lo quiero usar llegar un poco más adelante bien, me sirve y ahora utilizo esta combinación y sirve termina, bien bien, me sirve no, pero por qué me tiras fuera de los límites si iba a entrar justo ahora ya listo todo tranquilo no ya y voy a cambiar el personaje a este para hacer de nuevo el intento vamos 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 ¡Pan, tan, 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 tan! ¡Ya! ¡Pero ver! ¡Algo! ¡Como se ve ahí! ¡No lo veo! Poderes que no gustaron Ahí, a ver A ver, un poco más lejos Ahí, sí Va aquí Para tener una idea En este no voy a conseguir un buen puesto Así que El primer intento fue bueno Ahora No choques ahí arriba Ya falta poco Falta poco Un poco más Un teletransporter sería la idea Y listo Todo bien Pero bueno Así que Nos veremos en otro momento Adiós Chau, 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 chau Ahí voy a intentar hacer un mejor tiempo Pero Ahí Fuera cámara Así no ven publicidad Así que Nos vemos Adiós Tiremos Gracias.